grabando mono y es que necesito saber que tan que tan fuerte graba el audio unas pruebas te compre el cereal que te gusta el que es puro azúcar y bien bueno como me alegra que viste que funcionara el chorro se hizo muy loco o cayo bien no no el chorro